Ahora, estás sacando con Oh, igual que ayer, estoy de aquí Rente el mal esperando por ti No te quedas por tu amor En el desespero sin ti Sabes que, corazón Lo que significas en mí En el tiempo y en mi comentar Que vivo pendiente de ti Que si no estás, no soy feliz Sabes que, ¿qué significas en mí? Corazón, ven a mí Y me desespero sin ti Dice, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Pero voy a hacer tu calor No importa No importa Si no estás, déjalo ahí Lechizado y apropiado por ti Te vas a dar, soy feliz Con tu ropa, te cerro de un momento Quédate con siempre Y me desespero sin ti Y me desespero sin ti Lo que significas en mí Lo que significas en mí Dice, que como te quiero tanto Ya estás, estoy feliz Con tu ropa, te cerro de un momento Quédate con siempre Y me desespero sin ti Y me desespero sin ti Que me desespero sin ti Soy mucho quien te ama, no, no lo dices por Dios Soy tu amante y tu dama, cuando tú me pides amor Pero ella no sabe de ti como yo, la luchado valiente con uñas y dientes por darte su amor No me compares con ella, que no me llegue a los pies, ella te sabe volver, son mentiras, su amor tiene pecho No me compares con ella, ella mañana se irá, no es un amor de verdad, son mentiras, mentiras nada más Soy bien curva a tu lado, años de significar Y hoy sigo yo de tu mano, y por ella te quieres marchar Pero ella no ha sido de ti como yo, la luchado valiente con uñas y dientes por darte su vientre con años de amor No me compares con ella, que no me llegue a los pies, ella te sabe volver, son mentiras, su amor tiene pecho No me compares con ella, ella mañana se irá, no es un amor de verdad, son mentiras Al amor se le acaba la piel, se termina el deseo también, solo busquen el alma, la esencia de edad, la esencia de dar y querer No me compares con ella, que no me llegue a los pies, ella te sabe volver, son mentiras, su amor tiene pecho No me compares con ella, ella mañana se irá, no es un amor de verdad, son mentiras, mentiras nada más Si pudiera ser tu cama Por la punta de tu almohada, ser el agua que te moja, por la peña que te abraza, y secar tu piel en la cara Si pudiera ser la sombra, y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras, en el espejo de odio diario, te maquillas Pero solo soy un simple eternal, que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando Pero solo soy un simple eternal, que sueña con tenerte Mientras viva yo, lo que no le debo de rengo, para tu buena suerte Y con cariño, para la familia Ramírez, goza Si pudiera ser la ropa, que te viste y que te toca Música Ser el caos en el frío, el sueño no ser único y prohibido Pero solo soy un simple eternal, que vive alucinando Música Eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando Música Música Ahora, este es el carrucón Música Y la cumbia Música 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 Y es un castigo saber que se honra en mi corazón Igual como tú sufres lo sufrí, igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste y flore, y como me olvidaste te olvidé Una escandalosa sonora, extrema, no pleno Verdad que duele, que no es lo mismo, sentirse amado Y llamarse un día, contestación Verdad que duele, volver conmigo Y es un castigo saber que se honra en mi corazón Igual como tú sufres lo sufrí, igual como tú lloras yo lloré Y así como me imploraste y flore, y como me olvidaste te olvidé ¡Bienes clasetas! ¡Aparecele nos va a bailar! ¡Aparecele nos va a bailar! ¡Aparecele nos va a bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡Qué ritmo singular! ¡Qué ritmo de la cumbia! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡Qué ritmo singular! ¡Qué ritmo de la cumbia! ¡Qué bonita se ve bailando! ¡Qué bonita se ve gozando! ¡Qué bonita se ve bailando! ¡Qué bonita se ve gozando! Que muere su cadera, que sobrese benea, que sobrese benea Con esta sabrosura, que sobrese figura, con esta sabrosura que rica su figura A Marisol le gusta bailar, en este ritmo singular, este ritmo de la tumbia Para los cueros ¡Ven! ¡Con la sabora! ¡Extrema! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡Qué bonita se ve gozando! ¡Qué bonita se ve bailando! ¡Qué bonita se ve gozando! Que mueve su cadera, que sufre se menea Que mueve su cadera, que sufre se menea Con esta sabrosura, que sufre su figura Con esta sabrosura, que reja su figura ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡Qué ritmo singular! ¡Qué ritmo de la cumbia! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡A Marisol le gusta bailar! ¡Qué ritmo singular! ¡Qué ritmo de la cumbia! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!